Aquí en el Banco de la Nación de Comas de la Avenida Tupac Amaro, la cola es interminable, siendo las 10 de la mañana, miren cómo está de larguísima. Acá hay madres de familia, jóvenes, mujeres, algunos ancianos. La cola, miren, tengo que bordear aquí porque llega hasta más allá del parque. Eso es interminable. Tenemos ya una cuadra aquí y da la vuelta, mira. Da la vuelta. Acá. Mira, sí, la cola. Increíble. Y esto es incontable, mira, acérquemos un poquito más. La cola continúa hacia por lo menos cuatro cuadras más. Tenía que sentarse usted aquí para no quedar de pie. Sí, sí, va muy ganjita porque con la rodilla que no puedo estar parada. Ah, y encima viene con un malestar. Sí, con la rodilla, que no puedo estar por lo que subo de... tengo estrosis. Sí, sí. Desde tempranas horas, miles de usuarios del Banco de la Nación tuvieron que esperar largas colas para cobrar su bono familiar universal. Muchos de ellos denunciaron problemas en el sistema bancario. Dicen de que no hay sistema. Están esperando que la gente siga esperando, esperando, esperando. ¿Para qué? Para que mañana vengan nuevamente y lleguen la misma cantidad y después llegan no hay sistema. Entonces no puede ser. Uno no está para perder el tiempo acá. El Banco de la Nación del Agustino y a 24 grados de temperatura, esa es la inmensa cola que tienen que soportar las personas de tercera edad. Miren, esa es larguísima. Incluso llegas al mall de aquí del Agustino. Pero si usted es madre, familia o es padre, tiene que hacer otra cola. Miren para ese lado. Una cola tan larga que, miren, da la vuelta a la esquina. ¿Qué ojito que edad tiene? Dos años, siete veces. Muy pobrecito, ¿no le has soñado con quién dejar en casa? No, no hay con quién dejar. ¿Y bajo el sol? ¿Cuánto tiempo ya llevas acá parado? Estamos cuatro horas de atrás. Cuatro horas de abajo. ¿Y la cola no avanza? A la demora de los pagos se sumaron las denuncias de suplantaciones de identidad que dejaron a varios posibles beneficiarios sin cena navideña, como es el caso de Hilaria Fasabi, que confirmó el pago de 760 soles del bono en la web. Pero al llegar a esta agencia de la avenida Tupac Amaro en Comas, le dijeron que ya había cobrado. Sí, porque tenemos hijos. ¿Tienes una esperanza de cobrar este monto? Sí, tengo la esperanza todavía de cobrar. ¿Puedo cobrar 30 días más? A ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo hacer? Tengo que estar atrás, atrás para poder cobrar. Porque nosotros somos ambulantes y a veces, ustedes como saben, ¿no? A veces no podemos vender, nos bota la fiscalización. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que buscar uno. Eliana Casafranca, gerente de Banca de Servicios del Banco de la Nación, advierte tener mucho cuidado al dejar datos y números de teléfonos al momento de procesar la solicitud de cobro. Tener mucho cuidado del número de celular que van a otorgar, ¿no? Solamente deberían estar otorgando los números de personas que son de su entera confianza, porque el código de cobro casi que llega a este número celular. Asimismo, Casafranca precisó que estas colas se generan porque además del pago del bono, también hay pagos de pensiones, sueldos y trámites bancarios que los clientes suelen hacer en quincena, pero que pide a los usuarios hacerlos por los canales virtuales. Hemos visto aglomeraciones muchas veces producidas porque uno, van a consultar, dos, no respetan el cronograma, tres, van acompañados de otros familiares, lo cual genera más aglomeración y además ponen en riesgo su salud y el contagio del COVID-19, ¿no? En un comunicado del Banco de la Nación anunció que de manera excepcional, solo por este sábado, 19 de diciembre, la atención será de las 8 de la mañana a 5 de la tarde, en todas las agencias del Banco de la Nación.